cómo están amigos espero que se encuentren bien gracias por ver este vídeo bienvenidos a información útil el día de hoy vamos a hablar respecto a la plataforma de consulta y es que hay muchas preguntas que están haciendo en los comentarios y a través de los redes y a través de las redes sociales sobre la plataforma de consulta primero cuál es la plataforma de consulta y segundo si ya está activa la plataforma de consulta donde yo voy a poder verificar si es que soy o no beneficiario del segundo bono familiar universal y bueno mira la respuesta es bien sencilla la plataforma de consulta aún no está activa no sabemos cuál va a ser la plataforma donde tú vas a poder entrar y verificar si eres o no beneficiario de este segundo bono familiar de 760 soles y esto tienes que saberlo porque de hecho en las redes hay incluso links donde te están enviando para que consultes y en algunos casos son personas que están robando datos así que te recomiendo que tengas mucho cuidado por el momento no está lista la plataforma de consulta y no se sabe cuál va a ser la plataforma posiblemente sea la misma plataforma donde actualmente se está consultando el bono familiar universal pero no estamos seguros lo que sí se puede ya inferir y saber es que va a ser una sola plataforma donde todas las personas podrían consultar si son o no beneficiarios del segundo bono familiar universal ya que todos los bonos anteriores el bono rural el bono yo me quedo en casa el bono independiente y el bono familiar universal ahora se van a convertir en un solo bono el segundo bono familiar universal es por eso que ponemos como título que en total es de 1520 soles y ya que ya recibiste 760 ahora vas a volver a recibir 760 entonces en total sería una cantidad de 1520 soles entonces estimado amigo la plataforma de consulta aún no está activa y tampoco sabemos cuál va a ser como te repito posiblemente sea la misma plataforma del bono familiar universal que actualmente se está utilizando para pagar a estas personas que fueron beneficiarias en el mes de agosto posiblemente sea esta pero no estamos seguros habrá que esperar que el gobierno a través del ministerio de desarrollo e inclusión social o a través del ministerio de trabajo y promoción del empleo sean los que confirmen cuál va a ser esta nueva plataforma de consulta donde vamos a poder verificar si somos o no beneficiarios o también van a confirmar que es la misma plataforma que hemos usado actualmente mira en este momento cuando tú entras a la plataforma del bono rural por ejemplo sólo te muestra un mensaje diciendo que si quieres cobrar tu bono llames a la línea gratuita 101 y de esta manera vas a tener información sobre cómo cobrar tu bono de 760 soles lo mismo pasa cuando entras a la página web y del bono yo me quedé en casa puedes entrar y verificar y sólo te muestra un mensaje en la que te indica que si no has cobrado tu bono hasta esta fecha entonces tienes que comunicarte a la línea gratuita 101 y te dice que te guíes de la información oficial entonces como te darás cuenta estas plataformas de consulta ya no están activas no solamente te muestran un mensaje indicándote que llames para que te indiquen tu modalidad de cobro en el caso del bono independiente esa plataforma aún si está activa entonces por lo cual podemos ver de que ya hay plataformas incluso que ya dejaron de estar activas lo cual quiere decir de que todo esto se va a migrar a una sola plataforma como te repito aún no sabemos cuál es la plataforma y en este momento la plataforma aún no está activa qué es lo que falta para que la plataforma esté activa como explicamos en un vídeo anterior si deseas puedes ir y ver este vídeo que es lo que falta para que ya esté activo y podamos cobrar este bono de 760 soles lo primero que falta es que tanto el ministerio de trabajo como el ministerio de desarrollo e inclusión social puedan aprobar el padrón de beneficiarios después de que ellos lo aprueben y esto salga publicado en el diario oficial del peruano el ministerio de economía va a transferir el dinero a estos dos ministerios tanto de trabajo y de desarrollo e inclusión social para que ellos puedan hacer efectivo el pago de 760 soles luego que ellos ya hayan recibido el dinero esto también tiene que ser publicado en el diario oficial del peruano a los días ya estaría activa la plataforma de consulta tanto para las personas que están en el ámbito rural como para las personas que están en el ámbito urbano ellos van a comunicar que ya está activa la plataforma nos van a dar el link y vamos a poder ir y verificar si somos beneficiarios y cuál es la modalidad de cobro que ha sido asignada recordemos que en esta oportunidad se va a utilizar la cuenta dni y más de 5 millones de personas van a recibir su bono a través de la cuenta dni que es la cuenta dni bueno es una cuenta que se va a crear de manera masiva automática y gratuita por parte del banco de la nación en coordinación con la reniec y allí van a depositar el dinero entonces estimado amigo espero que esta información haya podido ser útil para ti no estés ingresando a links porque hasta el momento no está activa la plataforma así que ten cuidado puedes verificar los links anteriores aquellos que ya había compartido el ministerio de desarrollo e inclusión social o el ministerio de trabajo pero para este segundo bono este nuevo bono de 760 soles aún no está activa la plataforma estimado espero que esta información haya sido útil para ti suscríbete a este canal apóyanos dale like a este vídeo déjanos tus comentarios comparte esta publicación con tus amigos a través de las redes nos vemos en una próxima publicación dios te bendiga